¡Suscríbete! Solamente vamos a ocupar poner así rieles y estar poniendo lo que viene siendo las vagonetas En este caso pues vamos a ocupar solamente un montón de vagonetas Y también los rieles necesarios para hacer esta pequeña estructura Ya saben que pues esto es muy sencillo en sí Y pues nada, solamente vamos a estar pues trabajando con las vagonetas Así que pues nada, vamos a quitar esto por acá Y pues nada, vamos a poner la vagoneta por acá chicos Solamente lo que vamos a estar haciendo es poner vagonetas Estar poniendo esto aquí, poner esto acá, ponerla de esta y dejarla caer Y así tenemos que hacerlo rápidamente chicos Y pues nada, mientras más vagonetas pues obviamente este carrito pues va a funcionar más Así que espero que les guste este increíble truco La verdad está bastante bien chicos, a mí me gustó bastante Así que espero que ustedes también y ya saben apoyar el video con su like chicos Para yo traer más truquillos así En este caso es un truco que es muy antiguo, se puede decir en Minecraft Pero yo nunca lo había traído al canal y pues me gustaría que los suscriptores que no lo conocían Pues para que lo conozcan y pues para que pegan que también se puede hacer esto en Minecraft A ver, vamos a poner el riel y después esto, quitamos esto Y pues nada chicos, ustedes mientras más lo pongan obviamente el carrito pues como les había comentado Va a durar más y va a ser más largo el periodo que va a quedar funcionando Obviamente esto chicos, como les comentaba, es sin mods Obviamente se puede, se contiene, se puede decir que es más sencillo de hacer Y pues no se va a ocupar tantas cosas, que es lo bueno Y bueno chicos, ya que hagan hecho esto Ustedes pueden poner los que ustedes quieran O sea yo en este caso voy a poner unos cuantos Solamente para hacer la prueba chicos Como les digo, yo les recomiendo unos 50 Si pueden más, pues pongan el más Y obviamente va a funcionar más Esto está bastante genial chicos Solamente lo que necesitan hacer pues en sí Es montar el carrito y darle hacia adelante chicos Y como podemos ver chicos Esto va a estar funcionando sin pues más que todo riel O sea yo en este caso puse muy poquitos Y por eso es que se está desarmando Pero si hubiera puesto más chicos Esto hubiera durado un montón O sea como pueden ver ya van todavía los carritos estos Y pues nada, si se llegan a caer Pues si ustedes ponen muchos Si se llegan a caer Solamente lo que tienen que hacer es seguir esto Y subirse, a ver, vamos a Vamos a correr Solamente lo que tienen que hacer es corretearlo Y subirse en el aire Y ya van a seguir caminando Y yo en este caso, miren O sea hasta allá lo puse Y hasta acá llegué O sea uno increíble Pues se puede decir que Mecanismo para Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos como les digo Es más que todo como hacer un Se puede decir que vehículo de transporte Obviamente esto funciona bastante bien En mapas planos Pero ustedes también lo pueden intentar En mapas así normales Yo en este caso nunca lo he utilizado En mapas normales Pero yo digo que solamente Cuando haya pues más que todo Pues haya pues por ejemplo Obstáculos Pues obviamente los carritos Pues van a estar rodeándolos Y bueno chicos como les digo Espero que les haya gustado Y la verdad es un truco Bastante genial chicos Espero que les haya encantado Ya saben si quieren que trae más videos así Apoyen el video Pues hasta allá chicos Yo me despido y feliz mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST